¿Creéis que tenemos que seguir ya? ¡Atención! ¡To the safe room! ¡Big man! ¡Atención! ¡Let's go big man! ¡Get back! ¡Get back! ¡Kелен free! ForrotEK ¡No! ¡Ah! ¡Detéreo!! ¡Susión a la vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdate! Somos los últimos de Filipinas. Necesitaría una manita. ¡Ayúdame a subir ya! 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 ¿Creéis que tenemos que seguir ya? ¡Ayúdame a subir ya! 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 ¡Atención! ¡Adiós! ¡Bienes que dejad! ¡Felicante! ¡Coged un arma a todos! ¡Recarga! ¡Esto! ¡Esto! ¡No, es la oreja que me pierde! ¡¿Cómo lo viste?! Ahora sí que tenemos que ver ¡Caigaos al Charger! Necesito que... ¡Me pilló el Charger! ¡Caigaos a ese puto! ¡Caigaos al Charger! ¡Aquí no puedo más, tío! ¡Ayuda! Hay una tila de armas de camino. ¿Os parece que la visitemos? ¿Deberías estar listos para el fútbol? Mister, no me gusta tu actitud. Sí, vale. ¡Suscríbete! ¡No jaja, no jaja! ¡No jaja, no jaja! ¡Ohhh! ¡Ah! Oh, Crossfit never trained me for this. Oh, Crossfit never trained me for this. Oh, Crossfit never trained me for this. Crossfit never trained me for this. Arm and finish Brittany home. ¡Suscríbete al canal! 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 Como si caes disparándome, las orejas os van a hacer palmas. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira, cogera, tío! ¡Mira, cogera, tío! ¡Atento! ¡Recargas! ¡Vamos a recargar! Joder, joder, joder... Te armas aquí... Bienvenido! Se cubre por completo! Disparadle a esto que yo encima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay un chate! ¡Felicidad te vale! ¡Gracias! 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 ¡He de recargar! ¡Gracias! Tranqui... ¡Aún no estoy acabado! ¡Malos humos! ¡Rápido! ¡Coged armas! ¡Hay mucho bicho al que disparar! ¡Gracias! 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 ¡Recarga! ¡Coged una arma a todos! ¡Recupere la compostura! ¡No te derrumbes! ¡Cargando! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Nah! ¡Hm! ¡Muchá! ¡Me has tumbado! Y no abrir la barricada hasta que no las tenga En marcha Inténtalo Si palmo me hecha de tu inquieto Quizá deberíamos mencionado Que tu fuerza es limitada ¡Mira, mierda! Niseo Shakuna y Charyote Quizá la evacuación es más adentro. Dios, odio las tiendas. ¡Gracias! ¡Venga, ¡vamos! ¡Vamos, rápido! ¡No, te lo he perdido! ¡Vamos, Caprica! ¿Estás prisa? ¡Vamos, Caprica! ¡Vamos, Caprica! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 ¡Estoy disparando! ¡Ok! ¡Preparados! ¡La alarma va a sonar! ¡Tenemos que apagar la alarma! ¡Atención! ¡Apagar esa alarma! 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 ¡Roschel! ¡No! ¡No! ¡Roschel! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Esos culos adentro! ¡Vamos, chavales! ¡Esos culos adentro!